El señor Bonar dijo en ese momento La galleta no es buena siempre comerla de un solo bocado Siempre hay que comerla de a poco En este momento la vamos a comer de a tres Lo hicimos el miércoles 13 Lo hicimos ayer jueves 14 Y lo hacemos el viernes 15 También hicimos una encuestita ahí también Y en ese momento se presentó y nos dice Como me ha gustado todo lo que hemos conversado Lo que nos hemos conocido un poquito Desde ya les quiero decir que todos tienen trabajo No sabés lo que fue eso No, fue impresionante Lo que te pasa en el pecho y en ese momento Yo creo que a cada uno de los que estaba esperando esa oportunidad Lo de haber sentido a su manera Porque todos a su manera tuvieron algo Que dejaron seguramente en su momento para irse a cursar Que todos pasaron por algo que tuvieron que sacrificar Para llegar a estar esas horas estudiando Que ahí no importaba si era el 9, el 10, el 4, el 1 o el 2 Importaba estar en la carrera, continuar y apoyándonos todos Porque si hubo algo lindo que se vio en este gran grupo Porque era un gran grupo Era esa solidaridad y unión Siempre hay una cosa u otra Pero siempre hubo unión Yo siempre desde que vengo de afuera y del campo sobre todo Lo veía Conmigo hubo mucha gente muy solidaria conmigo Muy mucha Con el mensajito de whatsapp Con esto, con este otro Hay muy mucho para decir y agradecer Cuando dijeron Tenés tu trabajo, Ariel Sin palabras, mi querida Simplemente gracias Pararse y aplaudir Y pedirle al resto que aplaudan Y aplaudimos todos Y entonces en ese momento Él nos pide que bueno No tiene nada que agradecer Es lo que ustedes han ganado Entonces nos pidió que el martes 19 de septiembre Tuviésemos las 2 de la tarde Para firmar nuestro contrato de salud Y no sabía lo que era eso Moverse todo rápido Para tener el martes todo al día Y bueno, así fue surgiendo y nace Esto que es la El inicio del técnico en promoción de las áreas En sanitario Ya insertado en el trabajo del Estado Público Y a partir de eso ¿Cómo cambia tu vida? ¿Vos venís a vivir a Casa Luisa o vivías acá? No, yo siempre viví Yo siempre viví en Quines Me hice 38.856 kilómetros a dedo Todos mis compañeros lo saben Con mi bolso Mi colcha, mi termo Con las galletitas a veces que me preparaba mi mujer Con la exigencia Porque no me podía volver con las manos vacías Yo llovía Llovinaba Corría viento Había grandes heladas Nebó Hubo grandes soles Y estaba en la ruta Yo los viernes salía a las 8 de la mañana Puntual Llevaba a mi vieja al trabajo Al hospital La dejaba y me venía Me cachaba en un bolsillo que lo tenía listo A la ruta Para venirme un tiempo tranquilo Para ordenar esas cosas Que me faltaban O que tenía que coordinar con compañeros O repasar algo tranquilo Y así me venía Comía algo sencillo acá Un fiambrecito O una gaseosa O un agua Que traían una botella de agua de Quines Para no gastar Porque la plata era importante Esa plata que por ahí no la usaban en el pasaje La usaban a veces para pagar En dos lugares de alberes De acá de San Luis No sé si sirve decir la dirección Pero sí, lo hacía ¿Me entendés? Entonces si me lo permití Me gustaría decirlo Paraba en el hotel Rivadavia El hotel 17 de Octubre ¿Me entendés? Me cobraban 150 pesos la noche Que era la plata que yo hubiera gastado en pasaje Y bueno Y terminaba de cursar los sábados Porque se hacía bien y sábado El sábado volvía Salía a las 7 y media, 8 Hasta que tomaba el 146 Acá en la Bolívar y San Martín Hasta la Rotonda en la Ciudad de Las Punta Y de ahí a la suerte de la vida Que me llevara alguien aquí Llegaba a las 11, 1 de la mañana Todos los sábados A veces llegué un poquito más antes Y así fui llegando siempre Así que mi familia esperando a mí Yo les mandaba un mensaje Que acá, mi hija la llamaba Le decía ya voy, ya voy llegando Me va llevando tal, otra cosa Me llevaban, me dejaban que sea otra La vida de que era La vida de que era Me alzaba otro Hasta no volví No volví, me alzaba otro Quizá ponerle hasta aleno Otro San Francisco Así tramo, tramo Yo creo que valió la pena Hoy día sí Hoy día sí Valió la pena Y agradecido Agradecido a la vida Por esta oportunidad Que me ha dado El decir Soy adulto, soy padre Y cuando uno quiere puede Yo creo que el mensaje es ese Cuando uno quiere puede Cuesta Toda la vida te cuesta Pero si lo ponés un poquito más De vos mismo Aunque estés cansado Llega Llega Porque todavía tenés la oportunidad De seguirlo intentando Cuando muchas veces Mucha gente no la tiene La oportunidad Y si uno tiene esa lucecita Por esa lucecita Hay que entrar Yo creo que esa lucecita Lo tenía ¿Me entendés? Lo generaba el mismo ambiente Por eso te digo Lo generaban los profesores Lo generaban los compañeros Lo generaba la familia Lo generaban los amigos Lo generaban los clientes ¿Por qué? Te digo los clientes Porque aunque vos me veas así Yo siempre digo Soy un sencillo, humilde peluquero Hago peluquería a domicilio A mi motito por kine Voy y le corto el pelo A los varones Hago su unisex Pero por cuestiones de que A la mujer hay que darle Un espacio físico Porque necesito otra atención No tengo esa peluquería Fíjeme, ¿entendés? Hoy día aspiro Ojalá que se me dé Poder lograr y dar otra cosa ¿La vida de agente sanitario? ¿Cómo? Lo vivo agradecido día a día Porque salgo con mi día de trabajo Apenas entro Ya desde que me estoy despertando Desayuno Y ya quiero ir al hospital de kine Y de ahí Del hospital de kine Hacer las actividades Que me programe desde la dirección O mi jefe de personal O los trabajos que hayamos combinado O arreglado con tal cual especialista Traumatólogo, diabético Que se yo, ginecólogo Con el profesional que diga Mirar a Ariel O con los compañeros mismos Coordinamos actividades Planificamos actividades Y salimos a terreno A hacer nuestra tarea Yo te cuento Yo, si bien es cierto Estoy destinado también a kine Más destinado todavía Estoy hacia Retamo Retamo queda a casi 32 kilómetros Desde kine hacia el campo Entonces hago 7 kilómetros Desde el hospital por la ruta Vendría a ser 79 Que va camino hacia Candelaria Y llegando a la entrada de Retamo Entro 25 kilómetros por tierra En una motita 110 Que da por cita A veces hay caminos Que no se pueden transitar Cuando llueve, corre viento No se puede ni andar a veces Pero bueno Así empezó mi tarea Mi jornada como agente sanitario Y bueno Me dijeron Yo fui a pedir trabajo Se me escuchó Se me dio trabajo Ahora No hubiera cuestión En el lugar donde me destinaron Hay que ir a trabajar Así que Pero además Le estás devolviendo a tu pueblo ¿No? Yo creo que le estoy devolviendo A la salud Lo que la salud me dio a mí La misma oportunidad Y mejorándola Porque yo le busco Le busco a la otra vuelta Que las cosas no se queden Siempre Ahí Latentes Sino que se activen ¿Me entiendes? Entonces exijo 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 Y por ahí me dirán mucho Para un poco No me traigas trabajo Para un poco No seas cansador O para Puedo sonar cansador quizás Pero yo soy así Así que me gusta moverme Y aquí esta oportunidad está Y más con gente Que es una comunidad chica El Retamo ¿Me entiendes? Gente muy adulta Y humilde ¿Me entiendes? Y yo siempre digo La gente del campo Laborar con la gente del campo Es especial a veces Porque te brinda todo De lo que no tiene ¿Me entiendes? Y me dicen Tome esto No, no, no Yo vine a trabajar No me diga gracias Es por lo que me pagan Para hacer esto ¿Me entiendes? Entonces yo No, no Gracias no Le digo porque Como te voy a reiterar Se me está pagando por esto Entonces yo lo tengo que hacer Por lo que Por lo que me formé Así que bueno Es lo que yo siempre Le quiero transmitir A mis hijos Siempre Que no importa Si vos venís de una familia Pobre económicamente Porque a veces Podemos ser ricos Y podemos hacer Un montón de cosas Y ser pobres espiritualmente O otras cosas Pobre en el sentido De decir Económicamente Pasar por una vida Y le miras No llegas a eso Pero ojalá que un día No podemos pasar Y pasar por una vida Sino que abramos la puerta Y podemos llegar a eso Es lo que yo siempre le digo Prepararse en la vida No para vivir con riqueza Y lujo Vivir con otra calidad De vida nada más Con otras Con otras posibilidades Que una vez Se nos tuvo Ese es mi único Objetivo Y anhelo Para ellos Después lo demás Ellos sabrán En su vida Cómo irán a decidir Porque de eso Se trata la vida Y yo siempre le digo A mi mujer O a mi vieja Aunque soy renegón En el sentido de la vida Aunque lo digo Y a veces por ahí Es contrario Lo que siento Digo Mis hijos O los hijos Son de la vida No son de uno Y cuesta a veces Largarlos Pero bueno Hay que prepararlos Para eso Muchas gracias Ayer Gracias Por favor Agradecido a vos Por haberme invitado A esta entrevista Gracias Gracias a quienes Me recomendaron Para esta entrevista Pero le quiero dar Un mensaje grande A todos mis compañeros A todos los técnicos Y a los que no son técnicos A los que son agentes de antes Gracias por aceptarnos A los agentes viejos Que ellos se dicen viejos Para nosotros No son viejos Si no son una materia Importante para aprender Yo siempre le digo Yo no voy con un título De técnico Sobre un agente Si no soy un técnico Entonces Yo soy una persona Igual que usted Vine a aprender De usted Así que Lo que le transmito A mis compañeros El mensaje No bajen jamás los brazos Aprovechen esta oportunidad Ahora se nos viene Un concurso Y hay que presentar proyectos Y bueno Tratemos de preparar Todo lo mejor Así que Gracias por todo Gracias por recibirlo Gracias a la casa De Canal 13 Donde salga el programa Un abrazo grande Y saludo para todos